¡Buenos días! ¿Cómo están? Me acabo literal de despertar. Es nuestro último día. ¡Qué fuerte! Es el último día en Laban. A las 5 de la tarde tenemos el vuelo a Sydney. A las 3 vamos a entregar Laban. Y bueno, esta es la situación actual. Voy a hacer el desayuno. Esta vez no vamos a desayunar en la cocina del camping, sino que vamos a desayunar aquí atrás, les muestro. Y nada, se acaba. Yo creo que la pasé muy muy rico. Beto también la pasó muy muy rico. Visitamos lugares hermosos. Les queremos igual hacer un video hablándoles de los costos y hablándoles de cada península para dar como nuestras observaciones. ¿Qué sitios sí? ¿Qué sitios no? ¿Cómo mejorar la experiencia? Y fue más de ayer que estábamos haciendo los costos. Nos dimos cuenta que este viaje salió muy muy caro. Y estamos en shock los dos porque este viaje lo hicimos porque iba a ser barato y porque tenemos otros planes más grandes, mucho más grandes planeados para este año. Y dijimos, bueno, ahorita para enero porque se nos había dañado un viaje que teníamos a finales de año por el virus. Entonces dijimos, bueno, ya que ese se nos dañó, hagamos uno baratico aquí a South Australia y luego pues los que se vienen. Esta vaina nos salió carísima que, o sea, me está poniendo en riesgo los otros, literal. Entonces también les queremos decir costos, hacerles un video como súper específico, cuánto nos gastamos en gasolina que fue lo más caro de todo. En comida, en cafés, en todo. O sea, todo va a estar ahí y me parece muy interesante a ver cuándo logro que Betú haga ese video conmigo. Y ya me voy a poner a hacer el desayuno para desayunar acá y salir antes de las 10 de la mañana, que es el check out de este sitio. Ir a lavar la van, ingeniarnos lo de las maletas porque esta vez viajamos con Jetstar. Ustedes saben que Jetstar es súper estricto y no te deja ni un kilo más ni nada. Entonces a ver cómo nos las ingeniamos porque evidentemente tenemos sobrepeso. Y ya. Ahorita nos vemos más tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No puedo volver a trabajar, estoy entusiasmado, feliz, por fin sacamos las vacaciones, amo tanto mi trabajo Bueno, ya tenemos que ponerlos de organizar las maletas, yo creo que no nos va a caber todo como lo teníamos planeado A lo mejor compramos otra maleta, o sea, compramos el espacio Y hay que seguir organizando la van porque todavía queda mucho por hacer Hacer el almuerzo, organizar la van, ir al aeropuerto, entregar la van Hola, ya tenemos listo lo del video que les dije esta mañana, a ver si les gusta y si sale pronto Gracias por ver estas series, pero todavía no nos despedimos, nos despedimos más tarde Bueno, acabamos de poner gasolina y ahora sí a limpiar la van por fuera, vamos a darle Bueno, situación actual, encontramos este sitio en internet que queda cerca del aeropuerto y tenía barbecues Y teníamos que cocinar en barbecue el almuerzo porque ya no tenemos más aceite, entonces no podíamos hacerlo en la van Y mira que bien, pollito, papita que nos quedaba, la pasta la hice en la van, espero que aquí no se podía hacer Y ya está, y un parque bonito, agradable y cerca del aeropuerto ¡Ready! Soy muy. Y. 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 ¡Hola amigos! Bueno, ya estamos aquí en la puerta de embarque esperando que nos llamen. Creemos que nos van a llamar más o menos en media hora. Yo me hice aquí en un sitio en donde voy a poder editar videos porque estoy tres videos atrasada, perdón. Tengo que ponerme a editar superficiosa y ponerme a subirlos en cuanto pueda, que seguramente no me alcanzará a hacerlo hoy, sino que ya mañana. Al final nos tocó pagar más en Jetstar porque incluso ya habíamos pagado más antes y al llegar acá, no, que tienen un kilo extra, tienen que pagar. Y nos tocó pagar más, entonces nos prometimos a nosotros mismos que iba a ser la última vez que viajábamos con ellos. De hecho, le hicimos a ver al chico y le dije, dale, no es horrible. O sea, nos cancelaron el vuelo cuatro veces en dos meses y ahorita, o sea, por un kilo. Cuando ya habíamos comprado más, nos están haciendo pagar cincuenta dólares y ya nos prometimos que iba a ser la última vez que viajábamos en Jetstar porque a la final sí el vuelo es muy barato, pero luego no puedes llevar absolutamente nada y te toca comprar espacio que a la final te termina saliendo lo mismo que otra aerolínea, que sí es buena, que no te están mirando cada kilo. Entonces, sí, yo no recomendaría viajar con Jetstar, a no ser que seas una persona extremadamente minimalista y te lleves tres camisetas a un viaje de dos semanas, vete con Jetstar. Gracias por acompañarme, por acompañarnos en esta experiencia de dos semanas. Fue muy bonito porque yo me sentí como muy cercana a las personas que estaban viendo los videos. Me sentí súper bien, me sentía súper motivada de grabarles todo el viaje, me sentía espectacular y me encantó. Espero poderles brindar de ahora en adelante videos de forma más seguida. De pronto intentaré que sean dos a la semana, lo daré todo a mí para que así sea. Aunque a veces con mi estilo de vida tan loco en Sydney, pues me queda difícil, pero lo daré todo. Y me gustaría que me den saber qué fue lo que más les gustó de esta serie. O sea, si los tips de los viajes, qué fue lo que más les gustó de esta serie, me generaría muchos insights para poder seguir haciéndoles videos. Que a la final yo no sé a ustedes qué les gusta ver. Y ya, no me voy a enrollar más. Creo que ya llevo mucho tiempo hablando. Espero que hayan disfrutado de esta serie. Me da mucho pesar despedirla. Pero ya se nos acabó el viaje. Ya llegamos a Sydney y es a dormir, literal. Y empezar mañana la rutina. Amor, ¿te quieres despedir? Estoy despediendo el vlog. Qué frío él, como siempre. Con la cámara, con la cámara, no conmigo. Nos vemos. Ay, casi se me olvida decirles que ya grabamos el video de los costos y las recomendaciones. Eso saldrá en un video aparte después de que se termine la serie. O sea, después de ver este video, saldrá ese video de costos, de todo. ¿Vale? Ahora sí, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!